María es una mujer María me vuelve loco cuando pasa por mi lado Cuando yo veo a María le juro no sé qué hacer Se me confunde el sentido viendo el cuerpo esa mujer Y mira qué cuerpo tiene María Mira, el cuerpo es María Pero qué cuerpo tiene María Mira, el cuerpo es María Qué cuerpo esto te tiene María Mira, el cuerpo es María Y qué cuerpo lindo tiene María Mira, el cuerpo es María Tiene los ojos más lindos que se haya podido ver Tiene los ojos más lindos que se haya podido ver Fue pareciendo lucero los ojos de esa mujer Fue pareciendo lucero los ojos de esa mujer Mira qué ojos tiene María Mira, los ojos es María Pero qué cuerpo tiene María Mira, el cuerpo es María Qué ojo más lindo tiene María Mira, los ojos es María Qué cuerpo bello tiene María Mira, el cuerpo es María María tiene unas piernas que se la bendiga a Dios María tiene unas piernas que se la bendiga a Dios Los encantos de María, quiero disfrutarlo yo Los encantos de María, quiero disfrutarlo yo Ay mira que piernas tiene María, mira la pierna de María Pero que cuerpo tiene María, mira el cuerpo de María Ay mira los ojos de mi María, mira los ojos de María Que pierna hermosa tiene María, mira la pierna de María Y la mamá, mamá La boca de esa mujer me pone nervioso a mí La boca de esa mujer me pone nervioso a mí Quisiera que me besara para yo vivir feliz Quisiera que me besara para yo vivir feliz Ay mira que boca tiene María, mira la boca de María Pero que cuerpo tiene María, mira el cuerpo de María Los ojos lindos de mi María, mira los ojos de María Que pierna bella tiene María, mira la pierna de María Pero que boca tiene María, mira la boca de María Mira el cuerpazo de mi María, mira el cuerpo de María Mira los ojos de mi María, mira los ojos de María Te dije que María está Como Panto Ay mira que cuerpo tiene María, mira el cuerpo de María Mira los ojos de mi María, mira los ojos de mi María Mía Que pierna bella tiene María, mira la pierna de María Mira la boca de mi María, mira el cuerpazo de mi María ¡Gracias!